Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal, bienvenidos señores, como les va, que tal, como han estado compañeros Estamos aquí con esta hermosísima Kenwar K100 compañeros, vean que bellezada de Kenwar amigos Uy 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 compañeros, una Kenwar que está muy muy mala, muy rota, muy dañadita Hoy la vamos a dejar super linda, vamos a hacerle una restauración, ya saben como va este asunto Muchas gracias a todas las personas que apoyan este tipo de videos, muchísimas gracias a todos ustedes Pues amigos, nos vamos hacia la parte del taller, aquí del taller Don Juan, vamos a ver como nos va Vamos a restaurar esta maravilla de Kenwar, está super dañada, ya saben los rines super dañaditos Esta vaina no me gusta, está super dañada aquí Vamos a restaurar su remolque que está super oxidado también Mucha basura por aquí amigos, siempre la gente tirando basura, que le pasa a la gente vio En serio señores, por favor no tiren basura, no rebasar al lado derecho por favor Al lado derecho no rebasar Estos compas están aquí, creo que están negociando por el camión que está allá Porque aquí hay otro camión que va a ser restaurado pronto Ese creo que no tiene arreglo vio Este así amigos, está super dañadito, no me gusta esta defensa que tiene aquí, muy 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 rara Lo únicas cosas cromadas que tiene solo son esas Y la parrilla de adelante que es crombo cromo Ese no se daña pero ni con nada en el mundo amigos Y no tiene ni espejos amigos Está super mal amigos, vamos a ver si arranca esta vaina Arranca mija, arranca ¿Vas a arrancar? Ahí está amigos, ahí está compañeros Ahora, 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 ahí está amigos, ahí está Ponle, ponle freno, ponle freno Uy, uy, uy amigos Esta Kenwood está increíble compañero Bueno, vamos a salir de aquí Estamos en la parte de la serpiente compañeros A ver cómo nos va A ver si puede salir esta vaina aquí Sale por favor Corneta no tiene, no tiene cornetazo Ahí está Uy amigos, no quiere salir esta vaina de aquí compañeros No quiere salir Esperemos que salga Fuerza no tiene mucho amigos Vale, perfecto Salimos compañeros La restauración Recuerden que la restauración está en el tipo En minuto 8, minuto 9, minuto 10 por ahí amigos Así que si quieren encontrarla Pero yo les digo compañeros Que si ven todo el video Va a estar increíble Salimos amigos Una carretera muy difícil Pero este camión no se queda No se desanima amigos Vean compadres Una Kenwood K100 amigos Increíble Preciosísima Se la dejo todo en la descripción Para que vayan a descargar Este hermosísimo mod Y puedan usarlo ahí con sus amigos Con sus seres Y hermosos Y hermosos Amados Amigos O Cuidado ¿Qué es eso? Una llanta No tiene freno de motor Así que no ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Kenwood Tú puedes Dale La Kenwood Más Más Pocha del mundo A ver Nosotros vamos ¿Para qué lado? A ver si podemos salir Por aquí Tenía que tirarme Más a la orilla Vamos a intentarlo Ya porque Veo que no viene nadie De momento No viene nadie Chicos ¡Ay, ay, ay! La Kenwood La Kenwood Creo que me voy a llevar La moto, eh, amigos Creo que la moto Se va a ir ¡Ay, la moto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Tu moto, Dios! Espere, wey, chicos Voy a hablar con este, compa ¡Eh, amigo! Lo siento Luego te pago ¿Dónde estás? Luego te pago tu moto Está enfadadísimo, amigos Está enfadado Luego te pago tu moto, vio No te han dado cuenta Pero tu moto Eh... Se fue al guindo Miren a este Con otro remolque Súper, súper dañado Este remolque Es muy malo ¡Eh! Tranquilo, tranquilo Señor Volvo Vean, con las llantas de afuera Viene este Volvo, eh A ver cuando traemos Un Volvo Súper dañadito También, amigos Vale Nosotros vamos Hablamos con el compa Le dijimos que se la vamos a comprar luego Está bien No importa Él dijo que no importa Con tal que se la regalemos nueva Eso va a ser increíble Vamos a restaurar El hermosísimo Kenworth K100 Una maravilla De Kenworth, amigos Me encanta El sonido Que trae ese De atrás Ahí Bienvenidos A Bahía Blanca Vale Vamos a abrirlos Se mueve increíble, amigos Se mueve increíble Voy a abrirme Porque si no Se me cae el remolque abajo Y ya no restauramos nada, amigos Esta carretera Está súper, súper linda A ver, amigos Si me quieren Seguir en el canal secundario Por aquí está En la descripción Por si quieren ustedes Ir a A ver Mis otros videitos Ya pronto seguimos Con los directos Ahí en ese canal ¿Qué pasó? ¿No vas a subir? ¿En serio, loco? Es un doble remolque Sencillito, viejo Esto se pasa Normal ¿No vas a subir? ¿En serio? ¿En serio, loco? Súbele, primo Súbele ¿En serio? Pero ¿Qué es lo que pega ahí? O sea O sea ¡Dale, dale, dale, dale! Potencia Si tiene, amigos Potencia Si tiene La Kenwar, amigos Es que es una Kenwar, viejo Ya saben Una Kenwar Es la más brava del mundo Va subiendo, viejo Va subiendo Eso Así me gusta Demuéstrele Demuéstrele Que la Kenwar Es otro nivel ¿Cuál, cuál? ¡Ay! No vas a subir No vas a subir Demuéstrele, por favor Al mundo Demuéstrele al mundo Que tú eres la Kenwar Voy a darle un poquito Para atrás A ver si puedo Ahí está Ahí está Ahí está Tengo tráfico No tengo tráfico Adelante No importa Vamos a ver si sube Ahí está, chicos Ahí está Subiendo, subiendo No, no, no No quiere subir, amigos No quiere subir, compañeros A ver Dale Kenwar Dale En serio En serio ¿Pero qué le pasa, viejo? En serio Vamos a quedarlos aquí Vale Voy para atrás Un poquito Agarramos Inbión Desde aquí A tope Frena, frena A ver, a ver, a ver A ver Vamos a darle, amigos Dale, dale, dale Dale, dale, primo No va a salir Esta vaina de aquí En serio No vas a salir A ver Poquito a poco Va saliendo, chicos Poquito a poco Va saliendo, amigos A ver Se menea brutalmente, amigos Toda podrida Pero se menea, amigos Yo tengo tres motos Ahí en fila Estos van haciendo competencias O algo, amigos Dale, dale, dale Dale Kenwar Dale, dale Tú puedes Tú puedes Tiene que salir, amigos Este Kenwar Tiene que demostrar Ahí está Que demuestre Su valía Que demuestre Su valía, chicos Vamos por aquí Cuidado con el remolque No Tenía que abrirme Antes, loco Ah, qué malo Volvimos a meter aquí A un lío Bueno, bueno, compañeros Un problemón De los de miedo Bueno, amigos Lo vamos a sacar Con la cámara cero De momento Hasta aquí Para ver Si podemos Colocarlo Ahí está Perfecto Ahora sí, amigos Ahora sí Nos abrimos Bastante, compañeros A ver qué va Increíble, compañeros Una Kenwar Piojosa Molesta Arruinadita ¿Cómo que lo vas a pasar? En serio Es que el problema Es que el motor El motor está muy malo De esta Kenwar, amigos Vale, chicos Vamos al taller Don Juan Ya he venido Con doble remolque Súper largo Hasta aquí No entiendo Por qué no la vamos haciendo Ahora sí Ahora sí Metemos otra marcha Es que estas son buenas puestas A mí He sacado una marcha, chicos Vean Vean El filón Que hay de gente Allí Puro tráfico Tremendo Compañeros Puro tráfico Es que da muchísimo miedo Esta carretera Esta carretera está Muy Pero muy Complicada Hay que ir con una llanta De afuera, amigos Porque si no No da la curva ¡Ey, cuidado! Ahorita no me da mucho miedo Eh, dañar la Kenwar Porque está Pues Fea Malita Pero Cuando ya esté restaurada, amigos Va a ser un Un hermoso ¿Cómo se llama? Un hermoso este Camión Y Vamos a quitar el diferencial Creo que no lo ocupamos Metemos otra marcha Hermosa, amigos Y nos persiguen Por ahí Ah, pues Si tiene corneta, viejo Pita cuando quiera Porque, miren Le estoy dando Y no quiere pitar A ver El otro Botón En el teclado Nada Pues no, amigos Pues no, compañeros Freno de motor tampoco Ya le pondremos Un freno de motor Digno Y hermoso Para esta Kenwar K100, amigos Esa es la hermosa K100 A mucha Mucha gente Le gusta la Le gusta la Kenwar K100, amigos Así que Escuchen ese Volvo Cómo suena, chicos Escuchen ese Volvo Por favor, amigo Pásale Pásale Tranquilos Tranquilos Tengo Un autobús Un autobús Aquí adelante Se me acaba De apagar El camión Amigos Se me apagó Ahí estamos Ahí estamos Vale, amigos Uff Está complicado Viejos Vale, ahí Cerquita Ya tenemos El ¿Cómo se llama? El taller De Don Pedro Creo que es el taller De Don Pedro Súbele Por el amor de Dios Súbele Esta ruta Es tremenda Se imaginan Venir cargado En esta ruta Si quieren descargar El mapa Se lo dejo También en la descripción Totalmente gratis Todo gratis Todo gratis Todo full Voy a pasar Un poquito Aquí deprisa Dale, dale Lo siento Amigo Lo siento Algún día Pagaré Estas consecuencias Por lo menos Nadie va a saber De ese compa Se cayó ahí Al guindo Es que no me fijé Amigos No me fijé Para nada Pues no importa No importa Porque el seguro Que tengo yo Paga, eh Paga, amigos Seguro Buen seguro Adiós, señor No tengo freno De motor, amigos Freno de motor No tengo Miren esta carretera Eso es demasiado Vale, chicos Tenemos aquí El taller De Don Carlos Es aquí Don Juan Perdón Es el taller Don Juan No te vayas A meter, viejo Porque voy a meterme Aquí Ahí está Perfecto Perfecto Lo hacemos bien Ah, me encanta Me encanta Vamos a dejarlos Aquí abiertos Para pasar Hola Don Juan ¿Qué tal? ¿Cómo está? Don Juan Don Pedro Creo que es Don Pedro Este es el taller De Don Pedro Ahí está el taller Vamos a meterlos Ahí, amigos Uy El cristal Perfecto, amigos Sí Llegamos Cabalitos Compañeros Cabalitos Ahí está Bueno No le veo Mucha Mucha mano De obra A Don Carlos Porque Este Está muy malo Amigos Apagamos el camión Por ahí está Las propiedades De Don Carlos Este señor es Hola, Don Carlos ¿Me va a dejar Hermoso El K100? Sí, 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 sí Este van a otro nivel Vean Los camiones Los carros Que tienen esta gente Puro dinero, amigos Bueno, amigos Observen La hermosísima Kenworth K100 Para que La vean Restaurada Vamos a ponerle Un color hermoso Que brille Por todo lo alto Que sea lo mejor Que hayan visto Sus ojos, amigos Por ahí mucha basura Y eso Los vemos en un rato Restauramos esta maravilla Y los vemos en un ratito Ok, compañeros Miren que Viejura Pero va a salir Lo más nuevo De este camión Miren que Segu� Miren que Pe Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tranquilos amigos. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué pasó? ¿Veis? ¿Veis? Vete. Vete. Te... 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 Te digo... Te invito a que lleves mi primera carga. Venga. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Veis? 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 Preciosa, ¿eh? Preciosa. A ver, esta Kenware, ¿cómo se llama? En pavimento tiene que ser una hermosura. La voy a cargar. Si ustedes me dicen en los comentarios que hagamos un directazo o algo por ahí, la hacemos, ¿sabes? Con esta Kenware. Vale, vamos aquí. Aquí está la empresa. Una empresa muy, 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 muy grande. ¡Llégale, llégale! Aquí vienen, aquí vienen. Tranquilo. Y eso que no está cargada, amigos. ¿Se imaginan este carro cargado? ¿Cómo se movería? Se movería, pero hermoso, ¿eh? Hermosísimo. Vale, está la empresa aquí, hermosa. Esperamos el cargamento y el papeleo para que los rellenen estos compas aquí, nuestro queridísimo y hermosa Kenware. Preciosa, amigos. ¿Les gusta? ¿Les gusta, amigos? Uy, quedó, pero bestial, amigos. Quedó lindura. Ahora, amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, dejen su hermoso like y los vemos para la próxima en otro videazo. Cuídense. Si quieren visitar mi segundo canal, canal secundario, en la descripción tiene el enlace. Y si no, pues búscame como Ondo 22. Y ahí estaremos, muñecasos. Bye, bye a todos y chao, muñecasos. La mejor Kenware K7. ¡Ay!